Me voy a dar cuenta ahora Puede parecer que me llego No es puro sentimiento Me voy a dar cuenta de que ¡Eh! ¡Adiós, arriba! Mi yo te quede No te quede Cuando vas al final de ese tiempo Más allá de lo que te quede Siempre junto meace Siempre junto a mano Tengo tanto que me sentí Y abro puertas que ha venido Y el cielo Y no busco más y lo digo que no Mi amor y mi corazón Desde cuando te estaré llenando Desde cuando estoy escorando Mi amor y mi amor Mi amor y mi amor En el mar Mi amor y mi amor Mi nunca me demora Como tú sabes Que no te amas de cuenta ahora Te voy a despejar Desde cuando te estaré llenando Desde cuando estoy escorando Desde cuando estoy escorando Mi amor y mi amor Mi amor y mi amor Mi amor y mi amor Y no busco más y lo digo que no Mi amor y mi amor Mi nunca me demora Desde cuando estoy escorando Desde cuando estoy escorando Mi amor y mi amor Desde cuando estoy escorando Desde cuando estoy escorando Desde cuando estoy escorando